Tipos de guitarristas, expresiones Uh, andá para tu casa, tocas para el loquete, andá Gracias, gracias Carri Dos tipos de guitarristas Che, ya cortala con los guitarristas, son las 3 de la mañana Bueno, mami, pero cuanto más practique, mejor voy a hacer Dejate de joder, hace 7 horas que está, todos los días Chingue, chingue Me rompiste las pelotas para que te compre una guitarra Y ahí la tenés tirada, ni la tocas No me gusta el color, es muy blanca Me encandila los ojos y no me deja practicar Intenso taping Tipos de guitarristas, expresiones P�, chingue, 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 chingueh Pero que pasó? Ay que hichifichi Ay hoy está más linda que nunca Blanquita, blanquita Ah acá tiene un poquito de tierra Te vamos a limpiar Si? No me contraiga Te vamos a bañar Venga, sí Me tomaron una chocolata ¿Pero qué pasa? Tipos de guitarrista cuando ven a otro guitarrista tocando Qué boludo, qué bien que toca la guitarra Una porquería de mierda, no saben ni tocar ¿Por? Y usa la guitarra muy arriba No me anda la guitarra A ver que te doy una mano El cable, el cable está roto Pero tomatela pelotudo, me desconfiguraste toda la pedalera Ey, se te desafinó la guitarra Afiná La guitarra se desafinó ¿Quién se anima a subir a tocar la guitarra? Ey, yo, yo, yo Vení, vení, dale ¿Escuchaste las cíncopas? Hizo arpegios semidisminuidos con púa híbrida La escala que hizo ahí ¿Quién va a romper la pelota, callate? Dulce de leche Tipos de guitarristas cuando dan un show Aguántame en un toque que está re desafinada Ay, la rodilla Uuuuh, apurate, dale, dale Es que no me están dando el choro Che boludo, viste, ¿compraste el aire condicionado? Sí, boludo, pero dejá de hablarme que me vas a hacer equivocar ¡Mozambique!